Buenos días, estimados alumnas, estimadas alumnos y alumnas. Les doy la bienvenida a la asignatura de Deontología, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad en la modalidad semipresencial y en el grado de Administración y Dirección de Empresa. Bueno, como ustedes van a utilizar la plataforma, esta plataforma con la que cuenta el Campus Virtual, pues lo que me gustaría es seguir con ustedes el contenido de la plataforma. Entran ustedes en lo que serían los distintos apartados que les voy a indicar y con eso me gustaría que se hicieran ustedes idea de lo que es la organización del curso, de cómo vamos a trabajar para incluir esto en lo que sería la iniciación del curso. Bueno, vamos a ver en primer lugar, ven ustedes que en información general, dentro de la información general aparecen unas palabras de bienvenida. Pues yo les recuerdo estas palabras de bienvenida y les insisto en que además esta es una asignatura que se da en el primer año, en el primer curso y por eso es especialmente importante que cuenten ustedes con nuestro apoyo, con el apoyo de sus profesores para cualquier duda, cualquier consulta que tengan en relación a cada una de las asignaturas. Bueno, ven ustedes que en la parte, en el apartado de información hay un programa, es decir, hay una referencia a cuáles son los temas que vamos a tratar a lo largo del curso. Saben ustedes ese programa para hacerse idea de cuáles son las cuestiones generales, las materias generales que vamos a estudiar. Además ven que al final hay un documento de planificación. Este documento es muy importante porque a ustedes les va a ayudar a poder organizarse a lo largo del curso y saber cuándo son los distintos exámenes, cuáles son las pruebas que hay que realizar, cuándo hay que participar en cada foro, en cada práctica, cuándo se incluyen sus materiales y demás. Ven ustedes que la asignatura está organizada en módulos, módulo primero de ontología, módulo segundo, principios jurídicos básicos, módulo tercero igualdad y en cada uno de esos módulos pues se establece cuándo es cuándo comienza el módulo y cuándo acaba y luego las distintas actividades que se realizan. Pues ustedes así tienen la posibilidad de ir adecuando su tiempo, el tiempo que ustedes tengan a los distintos ejercicios que vamos a realizar. Bueno la siguiente pestaña es profesorado, yo soy su profesora en esta asignatura, soy profesora titular de derecho constitucional en esta universidad desde hace muchos años. Pueden contactar ustedes conmigo a través del foro o mandándome un correo, me pueden ustedes enviar un correo, yo los correos los contesto normalmente el mismo día o el día siguiente, mi correo es maria.perezugena.urjc.es. Entonces cualquier cosa que necesiten me envían ustedes un correo. Y la siguiente pestaña es realmente la pestaña más importante donde aparece todo lo que vamos a estudiar a lo largo del curso. Ven ustedes que en esta pestaña se recogen los distintos, bueno el tema de planificación al que había insistido antes, ya he hecho referencia al tema de planificación porque es muy importante para que ustedes se organicen. Y además aparecen aquí los distintos módulos, por ejemplo el módulo primero donde está la parte de odontología. Aquí hay una serie de temas, cada módulo se diferencia en distintos temas, entonces en esos temas lo que hago es incluir una serie de materiales. Ven ustedes, tema primero, pues aquí en este tema primero se abre un pdf donde aparece lo que ustedes tienen que preparar, ustedes tienen que leerse estos materiales, estudiar estos materiales que son la base del curso. Cada tema tiene sus materiales. Además incluimos foros. Ven ustedes aquí que hay foros en los que ustedes pueden participar. Entonces lo que tienen que hacer es leer los materiales, estudiar los materiales y luego participar en el foro. Todo esto viene aquí en normas para participación en actividades. Se ven ustedes esas normas antes de participar en cada actividad. Ven aquí que bueno se hará una tutoría a través de videoconferencia el 9 de septiembre. Está abierta esa tutoría y entonces ahí pues pueden ustedes plantear las dudas que tengan. Lo hacemos de una manera abierta y general. Además hay exámenes de cada uno de los módulos. Esos exámenes son exámenes online. Vamos a entrar en alguno de ellos para ver pues ustedes habrá, eso es una previsualización claro porque no voy a hacer yo el examen pero bueno ven que hay una serie de preguntas, entran ustedes, hay unos test que tienen ustedes que completar, los completan y con eso lo que hago es que les animo a que vayan ustedes preparando cada uno de los módulos y cada uno de los temas. Digamos que así esta sería la estructura del curso. Foros, exámenes, hay además unas prácticas que ustedes tienen que realizar donde también cuando vayan a tener que realizar esa práctica yo les explico muy bien cómo tienen que hacerla. Y eso es lo que sería el contenido del curso. Acabamos con la evaluación que sé que a todos les interesa mucho cuál es el sistema de evaluación. La asignatura se evalúa de dos maneras. Hay una primera que es a través de lo que serían los ejercicios que se hacen a lo largo del curso. Es decir, todo esto que aparece aquí en la plataforma, la participación en las prácticas, en los exámenes y demás. Y todo eso se valora con un porcentaje. Este sería un 60% del total de la asignatura. Y además hay un examen final que es muy importante, que es el examen que se hace presencial. Es la única actividad presencial que hay en la asignatura. Y eso se realiza el día de la fecha oficial. Hay una fecha oficial que marca la universidad, que es cuando ustedes tienen que hacer su examen. Y nada más, con estos contenidos y con esos procesos de evaluación es cómo desarrollamos la asignatura. Otros recursos, pues lo que es el material de la asignatura, simplemente los materiales. Es decir, ustedes los que tienen que estudiar son los materiales. Eso no está para que, si tienen interés, pues acudan a la biblioteca a buscar otras fuentes de conocimiento, algún libro sobre deontología y demás. Pero básicamente con estos materiales tienen ustedes suficiente para comprender todo el contenido del curso y todo el programa del curso. Aquí por último tienen un calendario académico, dentro de lo que serían otros recursos en los materiales, para que ustedes vean también cuáles son las fechas que compartan con la planificación del curso. Tienen ustedes que ir comparando este calendario con la planificación para organizarse. Y nada más, muchísimas gracias. Estoy a su disposición para lo que necesiten. Ya saben, en el correo electrónico que antes les dije, maria.perezugena, todo seguido con g, arroba, universidadrejuancarlos, es decir, urjc.es. Tengo también un despacho, el 114. Si alguno quiere acudir a alguna tutoría presencial, no tiene más que escribirme un correo y entonces concertamos allí una tutoría. Muchísimas gracias y un saludo. Adiós.